Una reunión de mesa laboral donde así la ha denominado el Departamento Ejecutivo que se conforma con las distintas entidades sindicales y con representantes del Ejecutivo Municipal. En esa mesa atravesa bastante diversos temas, entre ellos las cuestiones que tienen que ver con el cambio de situación contractual, de pases de servicio a planta o monotributo a contrato de servicio que bueno, en ese es donde estamos trabajando y haciendo hincapié en una elaboración de un reglamento para este pase. Debo también resaltar que nuestra Municipalidad de Paraná cuenta con una norma que es la 9183 que regula los pases a planta, por eso le hemos dicho al Ejecutivo también de que hay que hacer un reglamento en base a esa ordenanza y a todas las propuestas que los diferentes gremios por ahí vamos haciendo. Eso es uno de los temas, obviamente también lo que tiene que ver con condiciones laborales, infraestructura, lugares que donde están los trabajadores y por ahí no son lugares óptimos que necesitan refacciones urgentes o a mediano plazo y en esa agenda es donde estamos trabajando. Obvio que lo que más preocupa a una trabajadora municipal es lo salarial y en ese sentido nosotros debemos resaltar que en el último acuerdo paritario lo hemos firmado porque hemos logrado en esa acta paritaria que el Ejecutivo plasmara la recuperación de lo perdido en 2023. Por eso esto de la recuperación también será un tema que se abordará en la mesa de cómo podemos recuperar acercando las distintas entidades y ideas para hacerlo. En cuanto a lo salarial, justamente Alejandra, ¿hay una fecha de cuándo se va a reunir la mesa? No, estamos estableciendo que sea cada 15 días, por lo menos la laboral. Y en cuanto a lo salarial, obviamente que ahora en el acta quedó plasmado que una vez que se conozcan los índices de junio, o sea, sería el mes que viene porque se ha cerrado un acuerdo de un 9 a cobrar que lo cobramos con los haberes de mayo y un 5% que lo cobramos con los haberes de junio. Y en julio, cuando se conozca el índice de inflación, ahí estaríamos viendo lo de la inflación que nosotros decimos que es engañosa, que si bien ha venido bajando, eso decimos que es así porque lo dicen los datos, no lo decimos nosotros, la realidad es otra. La realidad en el supermercado, la plata no alcanza, los servicios cada vez están más altos, ahora cuando nos vengan las boletas de la luz, no va a haber sueldo que aguante, el tema del gas también, bueno, son todas cosas que repercuten en el bolsillo y creo que ese porcentaje va a quedar diluido con todas las subas que vamos a tener. Celebramos esto, si bien nosotros como gremio siempre estamos haciendo hincapié a través de expedientes y de pedidos, todas las cuestiones que nos preocupan de los trabajadores, de los lugares de trabajo, infraestructura, condiciones laborales, está bueno que esto se dé en un marco de diálogo. Y creo que en ese sentido la gestión ha marcado esto, de un diálogo de ida y vuelta, por lo menos en estas cuestiones. Y en lo salarial, bueno, auguramos que sigamos por esta vía de la recuperación, que es lo que nosotros más hacemos hincapié, y de ganar salarios que le ganen a la inflación.